La obra más importante que estamos haciendo, como yo digo, el año 2018 y 2019 va a ser el año de salud en San Fernando. Ya venimos invirtiendo mucho, pero este vendría a ser la frutilla del postre, ¿no? Es decir, es una obra de 9.000 metros cuadrados. El hospital, que es una obra realmente muy costosa, con un gran esfuerzo de toda la población para poder hacerla. Y, por supuesto, esperando poder realizar un servicio digno para el mejoramiento de la prevención y la salud de los habitantes de San Fernando. En cuanto a las prestaciones, son prestaciones de distintas especialidades. Vamos a tener alrededor de entre 10 y 15 especialidades. Estamos trabajando en eso, todo lo que es referente a la diabetes, todo lo que es nutrición. Es decir, vamos a tener una cantidad importante de especialidades donde el vecino va a poder sacar su turno, venir a hacerse ver y poder llevar, arribar a un diagnóstico. Va a contar con el servicio de guardia para urgencias. Así que vamos con internación abreviada porque va a ser un hospital ambulatorio de 12 horas diurno, los 365 días del año, si va a atender de lunes a domingo. Un hospital no se hace de un día para otro y no se hace tampoco para mantener un día, ¿no? Esto hay que ir mejorando siempre el servicio, hay que ir mejorando las prestaciones de servicio. Bueno, hay que estar a la altura del esfuerzo que han hecho todos los vecinos para poder tener esta obra.